Mi nombre es David Ventura, Dios los bendiga a todos los que nos están viendo a través de este video y queremos agradecer a las misiones de agua internacionalmente por habernos hecho esta donación para la comunidad y hemos visto que esto ha traído beneficio para la comunidad especialmente en la salud de las personas. De las personas, niños, adultos que anteriormente padecían de gastro intestinal por las malas aguas pero hoy podemos ver que esto se ha disminuido y la gente está aprovechando ahora de ver aguas limpias, puras y seguras que Dios los bendiga.